Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Siempre que jugamos un juego de Commander, hay amenazas que debemos enfrentar para ganar. Si no las enfrentamos, perderemos ya que quien las tiene, ganará. Por eso veremos cómo evaluar amenazas en un juego de Commander. En Commander, al jugar 4 o más personas, hay una gran cantidad de interacciones posibles cada turno. Y debemos decir que es lo más peligroso para nuestra meta, que es ganar. Algunas veces son cartas que nos impiden ganar, otras veces es que el oponente vaya a ganar primero. Cada deck tiene recursos según su color, ya sea removal, counters, piezas de stacks, entre otros, y hay que saber aprovecharlos. Antes que nada, hablemos de la prioridad. La prioridad la tiene en principio la persona que está en su turno, y podemos responder en orden, y ese orden es el de nuestros turnos. Si el jugador A juega un hechizo, el primero que puede responder es el jugador B. Si el jugador B no responde, responde el jugador C. Y si el C no responde, responde el jugador D. Esto es muy importante para aprovechar nuestros recursos, ya que podemos esperar que otros usen los suyos primero. Así los gastarán y podremos responder a otras amenazas posteriores. Ahora, veamos que amenazas merecen ser retiradas del campo con nuestros hechizos habilidades de removal. La primera, sin duda alguna, es el commander del oponente, ya sea criatura o en algunos pocos casos Prince Walker. Hasta el commander que se vea más inofensivo al principio, al estar en el campo cumple un papel fundamental. Por ejemplo, Timna. Esta carta en el campo le permitirá a su controlador robar muchas cartas en su turno, lo cual acelera su plan de juego considerablemente. Aun siendo solo dos dos, su impacto es tan grande que removerla es justo. Otro ejemplo es Najila. Por sí sola comienza a poner guerreros y a reducir los puntos de vida de los oponentes. Pero con piezas de combo como Nature's Will, se vuelve fácilmente una forma de ganar. Aquí vemos un patrón. De que hay muchos commanders que son la forma de ganar del deck y por eso es que vale la pena sacarlos del juego. Otros ejemplos pueden ser Kinnan junto a las rocas de maná y un aura que le permite ganar, así como Ursa con pocas piezas. Si podemos remover alguna de estas cartas, ralentizaremos el plan del oponente. Y además nos ayudará para nuestro propio plan. En qué momento hacer esto varía mucho en juego en juego. Pero yo en la persona recomendaría hacerlo cuando el oponente gastó más recursos para usar su commander y lo afectaremos más. Por ejemplo, si alguien jugó a Godot, podemos destruirlo justamente antes de que vaya a atacar. La segunda amenaza a la cual podemos responder con nuestro removal son las piezas de stacks, pero hay que tener cuidado con ello. Un Drannith Magistrate impide que juguemos muchas cartas incluyendo nuestro commander. Collector UFI hace inútiles a nuestros artefactos. Y con cartas como Narset, Parter of Veils y Hull Breacher, no podemos robar muchas cartas o quedarnos inclusive sin cartas en la mano. Estos son ejemplos de cartas que vale la pena remover. Eso sí, debemos analizar si a los oponentes les afecta más que a uno. Por ejemplo, si alguien jugó a Blue Moon, un oponente tiene solo tierras no básicas, y yo soy de una situación similar pero con rocas de maná y todavía puedo jugar razonablemente, no me conviene destruir esa Blue Moon, ya que afecta más a los oponentes y los ralentiza más que a mí, lo cual me favorece. Haciendo que esta amenaza sea global y que yo no sea el mayor impactado. Por eso hay que analizar que nos conviene en campo y que no. La tercera cosa que vale la pena remover sin duda son las piezas de combo. Cartas como Food Chain y Underworld Bridge son piezas de combo. Cartas así son muy peligrosas en campo, ya que acercan al oponente a su victoria, y si podemos, debemos removerlas rápidamente, porque no queremos que el oponente gane con ellas. Ya que si nos retrasamos puede comenzar su combo y puede ser que ya no podamos interactuar lo suficiente como para impedir su victoria. Por ejemplo, varias veces me han jugado Blue Moon, lo cual me impediría a mí llevar mi plan de juego. Lo que suelo hacer yo es remover Blue Moon al final del turno del jugador que va antes de mí, para que esa carta lo afecte a él y no me afecte a mí, lo cual me acerca mucho más a mi victoria y afecta lo que hubieran hecho los jugadores en los turnos anteriores para impedirla con otros permanentes que no pudieron bajar. Ahora, hablemos de los famosos Counter Spells, que le gustan mucho a algunos y que a algunos no les gustan para nada, pero siempre son parte del juego de Commander si así lo deseamos. Tomemos en cuenta que en todos los colores, pero principalmente en azul, tenemos Counter Spell para proteger nuestras jugadas y también para impedirla de los oponentes. Y ya que este video trata de amenazas, nos centraremos en los oponentes. Primero, los tutores. Hechizos que ponen cartas específicas en la mano o en el tope del deck. Lo normal es buscar una pieza de combo para ganar más rápido. El quehacer varía mucho en cuanto a los combos que usa el oponente, pero muchas veces lo que terminas haciendo es no contrarrestar el tutor, sino más bien contrarrestar la carta que la persona buscó. Ahora contamos con Opposition Agent, pero la información sobre esa carta vendrá en la siguiente sección. Si deseamos considerar Ad Nauseam como un tutor, aunque realmente es una carta que lo que haces es poner una cantidad increíble de cartas en la mano, creo que esta es una carta que se debe contrarrestar si es posible, tomando en cuenta lo que adelanta a la persona que lo usa y lo importante que es en el meta de muchos lugares. Por lo cual, si podemos evitar que sirva, vale la pena hacerlo sin ninguna duda. Lo segundo sería contrarrestar los combos en sí, siempre y cuando sea posible. Si queremos ganar con nuestros ataques o combos, no nos sirven los de otros, por eso los counter spells son vitales para impedirlos cuando los jueguen. Hay que manejar los recursos y vigilar el orden de prioridad y el orden en el stack. Por ejemplo, si podemos responder tanto con Force of Will y con Flutterstorm, podríamos elegir usar primero Force of Will para ver si con esto basta. Si no, después usar Flutterstorm para asegurar que con las copias de Storm la carta sea contrarrestada. En algunos otros casos, valdría la pena más hacer lo contrario. Como he dicho, en este video, varía mucho según lo que pase en cada juego. Pero sí tenemos que pensar cómo es que vamos a usar nuestros counter spells en los momentos más importantes, con las amenazas más importantes para que seamos nosotros quienes podamos ganar. También podemos usar counter spells en lo que son las rocas de maná. Aunque no lo parezca, impedir que alguien baje cartas como Zorring y Mana Crypt puede ralentizar el juego de esta persona, lo cual nos favorece bastante. Lo cuarto que podríamos pensar contrarrestar generalmente son las piezas de stacks de los oponentes. Eso sí, antes de jugar un counter para ellas, hay que pensar si nos van a afectar lo suficiente o si van a afectar a los oponentes más. Si no nos afectará tanto, no es necesario impedir que entre en juego, ya que puede resultarnos inclusive esta pieza de stacks beneficiosa, ya que impide el plan de los oponentes y es mayor amenaza para ellos. Como ejemplo, un día yo estaba jugando con el deck de Najila y un oponente tenía en el stack una pieza de combo para Kirik, lo cual lo haría ganar. Yo en ese momento no tenía ningún counter spell en la mano, pero sí de Money Consultation. Lo usé para buscar Force of Will. Tuve la suerte de que funcionara bien, eso sí, quedé solamente con 13 cartas en el deck, pero impedí el combo y luego logré ganar pasando varios turnos atacando y atacando, multiplicando a los guerreros que tenía. Ahora hablemos de las piezas de stacks. Estas cartas que ralentizan o que impiden del todo la jugada de los oponentes. También tenemos que analizar qué amenaza nos toca para usarlas, y usarlas que nos resulten más convenientes, que afecten más a los oponentes que a nosotros. Podemos bajar un Dranith Magistrate turno 1, evitando que los oponentes bajen a su commander desde el principio, pero algunas veces vale más la pena jugar algo diferente al principio, que impida que sirvan más amenazas. Como lo podría ser Null Rot, que podría resultar mucho más útil para las amenazas al principio del juego, que el Dranith Magistrate. También tenemos al ya famoso Opposition Agent. Esta carta puede fácilmente impedir que un oponente traiga una tierra con su Fetchland, impidiendo su avance en el juego, pero también puede llegar a impedir un tutor mucho más importante. Por eso hay que decir bien el momento en el cual usarla, para aprovecharla en contra de la amenaza hacia nuestro juego que sea mucho más importante. En general, debemos usar las cartas de Stacks analizándose y amenazas suficientes como para bajarlas de una vez, o esperar a que sean mucho más eficaces cuando el juego ya avanzó, ya que el mana que podemos usar para ellas, podemos usarlo para otras cosas que avance en nuestro plan de juego también. Y con el juego avanzado, alguna vez a los oponentes hayan gastado sus recursos como Counter Spell o Removal, por lo cual nuestras piezas de Stacks van a permanecer mucho más en el campo. Todo esto también aplica para criaturas que tengamos cuyas habilidades puedan enfrentar una amenaza en el juego también, o modificar cosas que pasen en el stack para que se vuelvan favorables para nosotros. Hablando de criaturas también, no olvidemos atacar. Incluso criaturas 2-2 pueden ir mermando los puntos de vida de un oponente. Y si elegimos al oponente que más los use como recurso, por ejemplo, con Necropotence o Ad Nauseam, el atacar los va a impedir que roben más cartas de las que podrán robar después de perder la vida que les quitamos. A lo largo del juego, podemos ya sea poco a poco, rápidamente, acabar con la mayor amenaza del juego, lo cual es otro jugador. Para resumir la lección de este video, estos son los puntos importantes. 1. Hay que analizar qué amenaza puede ganar a impedir que ganemos. 2. Hay que actuar en el momento correcto para aprovechar nuestros recursos al máximo. Y 3. Hay que decidir qué afecta más a los demás que a nosotros. 3. Si seguimos estos puntos, jugaremos mejor y podremos ganar más juegos. Aunque los ejemplos que puse son más centrados a los decks de mayor nivel en competitivos, todo esto aplica a decks casuales, ya que puede ser que el oponente tenga un commander que sea Voltron, y que valga la pena destruirlo inmediatamente, o que alguna carta al oponente le ayude demasiado a ganar y que valga la pena usar un counter spell de igual manera. Eso sí, ya sean decks competitivos de alto nivel o decks casuales, hay una regla de oro que yo les recomendaría. Tengan interacción en sus decks, porque con esa interacción, los juegos van a ser mucho más diferentes, tendrán mucha más participación, y es más posible que ganen si usan su interacción correctamente. Hasta la próxima.